Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender 8 tipos de acabados para las costuras del interior de sus prendas. Estos acabados son ideales para personas que no tienen la máquina que hace overlock o filete o también para las que la tienen. Son costuras un poco más demoradas que cuando uno hace overlock, pero le dan un excelente terminado a las prendas. Así que vamos a hacerlas. Bueno, entonces vamos a iniciar. La primera terminación que vamos a hacer es como la básica, la que trabajamos más. Entonces ya tenemos la prenda, fileteamos, le hacemos el borde del filete y luego ya cuando pues tenemos fileteadora pasamos la puntada con puntada recta, a un centímetro, a dos centímetros, dependiendo la costura que dejen. Entonces aquí ya tenemos, ya cosimos, aquí está a tres de largo de puntada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Abrimos costuras, planchamos y ya queda listo. Ahora vamos a hacer también puntada recta a un centímetro, fileteamos, pero ya no va a costura abierta, va a costura cerrada que la vamos a colocar hacia un solo lado. Y fileteamos. Bueno, entonces aquí ya fileteamos o pasan el zig zag, la puntada que le quieran hacer sobre el borde. Siempre tengamos en cuenta que hacia donde vamos a recargar la costura, fileteamos que nos quede el derecho del filete. Siempre el derecho del filete se ve así. Y la parte del revés del filete se ve de esta manera. Entonces siempre tengamos en cuenta eso para los mejores acabados de las prendas. Ya estando así, planchamos muy bien y queda listo. Bueno, ahora vamos con la costura francesa. Por lo general nosotros cosemos derecho con derecho cualquier prenda. La francesa colocamos revés con revés y cosemos por el derecho de la tela. Nos vamos por el derecho. Entonces, esta la vamos a coser. Dejamos de costura dejar un centímetro. Entonces cosemos, lo cosemos a tres milímetros. Y ahora, entonces volteamos. Me gusta siempre colocar, se voltea así de esta manera y se pasa la costura pegada a los tres milímetros pero la cosemos entonces a un poco más, a medio centímetro. Se puede coser. Siempre tener mucho cuidado que este borde no se vaya a no vaya a quedar aquí metido y se vaya a ver. Bueno, entonces vamos a seguir con el proceso para quienes no entienden. En estos casos que se desfleca la tela pues me gusta hacer esto. Estos son tipsitos que uno aprende con el tiempo porque se briega mucho porque los hilitos después quedan por el derecho de la tela. Entonces me gusta hacer esto con mucho cuidado. Llego y le paso y de esa manera no se nos desfleca la tela. Luego si volteamos y como les dije, si lo quieren planchar bien, mejor que quede bien este bordecito plancharlo para luego pasar la costura. Bueno, entonces como vieron ya lo cosimos está a medio centímetro o unos 6 milímetros de aquí del borde. Igual de costura teníamos un centímetro. Le cosimos primero a 3 milímetros y ahora por ahí a 5 o 6 milímetros nos da el centímetro igual en estas partes nos roba un poquito entonces nos da el centímetro de costura. Y de esta manera ya vamos a ver el acabado normal por el derecho de la tela se plancha muy bien se recarga la costura igual hacia el lado que necesitemos recargarla bien planchadito y esa es la costura francesa que es muy bonita se puede trabajar en blusas en vestidos de alta moda en faldas bueno, en lo que uno quiera y es un acabado muy bonito. Bueno, entonces ahora les voy a enseñar otro tipo de acabado para telas ligeramente pesadas este es un drill que no es tan pesado podemos en linos en gabardinas hacer estos acabados entonces vamos a hacer el primer paso bueno, entonces primero vamos a pasar una puntada una costura recta a 5 o 6 milímetros bueno, entonces aquí ya le hicimos el borde a 5 milímetros puede ser a 5 o a 6 como les comentaba ahora que vamos a hacer vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser por el revés a centímetro y medio del borde del borde de la tela a centímetro y medio bueno, entonces aquí ya quedó la costura ahora abrimos la prenda le abrimos la costura por el revés y estos bordes los vamos a voltear hacia adentro hacia el revés y planchamos muy bien bueno, entonces aquí ya tenemos muy bien planchado como pueden ver aquí tenemos la costura quedó recargada los 3 milímetros ya ahí que nos queda casi medio centímetro recargado hacia la parte de adentro entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a pasarle ya para terminar una costurita aquí a unos 2 milímetros para darle ya el terminado y reforzar más esta parte para en caso de cuando se desbarata esto las costuras no dejan que avance y quede bien el borde de la tela para pasar ese pespunte no lo vamos a pasar aquí sobre que nos coja esta parte de la tela no tenemos que abrir girar esta tela hacia la izquierda pues vamos a coser por ese lado entonces la giramos estamos pendientes que no se nos meta porque nos tocaría desbaratar y aquí ya tenemos terminado ya ya está la costura ya lista y así se nos ve por el derecho ya nos faltaría planchar nuevamente la prenda y listo bueno entonces ahora les voy a enseñar a hacer otro tipo de costura francesa esta la trabajamos más que todo para prendas muy delicadas prendas de alta moda como transparentes que se trabajan en velos o chifones organzas entonces vamos a empezar este por lo general uno deja una costura de centímetro y medio entonces vamos a coser primero a centímetro y medio cosemos normal este lo cosemos colocando derecho con derecho bueno entonces aquí ya tenemos la costura ahora que vamos a hacer abrimos abrimos la costura entonces esta costura en que en que partes de las prendas las trabajamos más las trabajamos en corpiños en la parte de los costados y los hombros es que trabajamos más este tipo de costura entonces que llegamos y hacemos dependiendo hacia donde vayamos a recargar la costura entonces en caso aquí que en la parte de atrás de la prenda está acá pues la recargamos hacia la espalda entonces vamos a cortar hacia donde recargamos esta la que queda debajo entonces vamos a cortar a unos 3 milímetros dejamos de la costura hacia acá a 3 4 milímetros entonces cortamos bueno entonces aquí ya recortamos que vamos a hacer entonces recargamos hacia donde vamos a a dejar la costura hacia atrás digamos que este es el hombro y vamos a voltear unos 4 milímetros también aquí bueno bueno entonces aquí planche en los 3 milímetros 4 recargándolo hacia la costura que ya teníamos esta es una organza entonces es complicadita son telas que son complicadas de trabajar ya teniéndola así entonces la la giramos nuevamente hacia la costura y nos vamos cosiendo exactamente por la misma costura bueno entonces aquí ya pasamos la costura por encima de la que había la que habíamos hecho anteriormente ahora vamos a abrir la costura la recargamos hacia atrás y si es el hombro pues hacia el lado donde tenemos que recargarla y como pueden ver se ve la costura muy delicada para este tipo de prendas entonces se plancha muy bien y listo bueno entonces aquí vamos a hacer una costura con corte en zig zag con tijera corte en zig zag y con un pespunte por el borde de la tela antes de unir las dos telas bueno esto lo usamos mucho en telas como satines podes suave en paños también se usa para cuando uno no quiere que se marque el filete o los bordes que le hace así como los que le he enseñado entonces se trabaja esta entonces le recomiendo cortar la prenda con esa tijera entonces vamos a hacer que vamos a cortar la prenda bueno ahí ya está lista bueno entonces ahora vamos a pasar la puntada recta a medio centímetro aquí ya tenemos entonces ya pasamos la costura por el borde de la tela ahora vamos a coser cosemos al centímetro o dos centímetros que tenemos de costura bueno aquí tenemos un centímetro de costura y colocamos derecho con derecho cosemos por el revés y ahí ya nos queda lista la costura entonces abrimos costuras planchamos y ya queda lista la prenda ahora vamos a hacer este tipo de costura que es ya para telas más pesadas como lonas índigos driles más pesados entonces vamos a coser dejamos un centímetro y medio de costura entonces vamos a coser primero a centímetro y medio entonces en esta vamos a coser a centímetro y medio y cosemos por el revés como lo hacemos normalmente entonces dejamos colocamos derecho con derecho y cosemos por revés ahí ahí ya está abrimos y ya teniendo la prenda por el revés giramos hacia la izquierda entonces giramos la costura hacia la izquierda al girarla la tela que nos queda por debajo de la costura esta que está centímetro y medio a esa le vamos a cortar del borde de la costura hacia acá lo vamos a cortar a 3 milímetros unos 3 4 milímetros listo ahí ya cortamos a unos 3 4 milímetros aquí entonces esta gira hacia la izquierda aquí que vamos a hacer entonces si ustedes quieren planchar la costura bien mejor hacerlo se plancha muy bien para abrir acá con la costura inclinada hacia la izquierda listo ya está planchado entonces volteamos aquí otros 3 4 milímetros y lo colocamos de esta manera ahí con el borde y luego que vamos a hacer ya estando así nos volteamos por el derecho de la tela mire aquí lo vemos así volteamos el mismo lo mismo que volteamos para cortar entonces queda ahí nos vamos a la máquina y vamos a coser por el borde de la que volteamos y aquí ya queda el terminado queda así y por la parte del revés se nos ve así de esta manera bueno entonces en esta vamos a ver para los mismos materiales el índigo driles telas ya más pesadas entonces que vamos a hacer vamos a trabajar vamos a coser la primer costura que vamos a pasar es por el derecho entonces igual a centímetro y medio por el derecho de la tela o sea aquí revés con revés nos vamos a centímetro y medio y cosemos abrimos la prenda giramos la costura hacia la derecha hacia la derecha si queremos planchamos muy bien aquí por el revés y ahora vamos a hacer vamos a cortar hacia la derecha la parte de la tela que nos queda y la costura entonces le vamos a cortar igual unos 3-4 milímetros ahí así se ve ya aquí queda giramos hacia la derecha y vamos ahora a voltear hacemos el mismo proceso volteamos así al otro lado ya queda así y empezamos a hacer el pespunte por el derecho de la tela ya no vamos por el revés sino por el derecho y ya queda terminada la costura y se nos va a ver así de esta manera ya planchamos nuevamente y listo eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado y lo pongan en práctica no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para más contenido